¡Hola Omar! ¡Buenos días Paco! Bienvenido a Aranjuez. ¡Qué bien huele! Sí señor, aquí están las fresitas dando aroma a Aranjuez. Se nota hasta en la planta, hasta el color de las propias hojas. Son distintas y el fruto, por supuesto, la fresa es pequeña, el fresón gordo. Yo puedo coger una de estas, por ejemplo esta, que está bien rojita. Sí señor. ¿Qué tal? Pues una gominola. Desde este momento que estamos viendo que hay flor, después empieza la flor, pierde los pétalos y empieza a crecer fresa, ¿cuánto pasa? Sí, esto pues en seis o siete días ya está hecho. O sea, ¿esto que estamos viendo aquí en siete días ya es fresa? Sí. ¿Y como lo dejes más tiempo? Se estropea. El fresón es menos delicado, como es lógico, es más gordo. Pero vamos, igual, cada tres días se... Se nota más el tamaño de la flor, ¿eh? Sí, mira ese fresón. Pues en cuatro o cinco días ya está. La diferencia entre tamaños, entre fresa y fresón. Sí, es grosor. Ya solamente en la flor, como se nota, ¿eh? Eso sí. ¿Cuánto tiempo llevas tú con fresas y fresones? Toda mi vida, nací debajo de una planta de fresa, toda mi vida. Y con estas cosas, ¿no? Que ahora mismo es una flor, pero luego es una fresa. Roberto Navidad y se hace unos dulces. Extraordinario. ¿Me llevo un par de cajitas y a ver qué me hacen? Sí, señor, sí, señor. Muy buenas. ¿Qué pasa, macho? Fresita, recién cogida. Del huerto. Del huerto. Vaya producto, qué maravilla. Bien acompañado a estas hoy. Sí, hoy está Sella con nosotros y nos va a preparar ella al postre. Muy buenas, sí. Hola, buenas. ¿Qué nos vas a hacer? Pues el helado que tomamos de pequeños. Sí. Con la vainilla, caramelo, fresa. Y fresa, claro. Claro. Mejor que la de una juez, pasta, ¿no? Hombre, por supuesto. Lo que hacemos con el fresón es, en este caso, incorporarle unas natillas que tenemos previamente preparadas. Es la vainilla del helado. Sí, la vainilla del helado, exactamente, las natillas. Pero además lo que le vamos a incorporar es la fresa que le va a aportar cierta acidez que le va a dar ese contraste. Y lo último, los frutos rojos, la frambosa que le da. ¿Y la frambosa no se ha quitado una juez? No, la frambosa no se cultiva una juez. Bueno, ni frambosa ni cola, porque también lleva helado de cola. Sí, lleva un helado de cola, un helado de caramelo de cola. A probar solo, entonces. Dale ahí, pilla bien, de arriba a abajo. La vainilla, las matillas. Crema, eso es, el helado, cuidadito con la fresa. A tope, fresquito, verano a tope, recuerdos de tu verano del 80. De mi infancia absoluta. Un poquito más, pero tampoco creas tú que... Bueno, es que yo tengo ese recuerdo. ¿Qué más estoy viendo? Vosotros sois más jóvenes, tantos hay largos. Muchas gracias, Sheila. Reinterpretación de Roberto Novidades.